Yo, a la política que he visto más hostil hacia los medios de comunicación, en mi experiencia política, hasta la fecha, es a Isabel Díaz Ayuso. No creo. Sí, sí, sí. En la red, a todo el mundo. No, no. Isabel Díaz Ayuso lleva sin contestar, por ejemplo, a Fátima Caballero, periodista del diario que cubre la Comunidad de Madrid tres años, desde que es presidenta de la Comunidad de Madrid. Tengo ese dato, pero me extraña. Isabel Díaz Ayuso, compruébalo, Javier. Isabel Díaz Ayuso ha liquidado a toda la dirección de Telemadrid, que estaba en la etapa de Cifuentes, que no es que venga de un gobierno... Gracias.